bienvenidos nuevamente a nuestro canal días de sanación hoy queremos compartir con ustedes una oración a santa teresa de ávila la cual se titula nada te turbe una hermosa oración que santa teresa nos dejó como regalo comencemos santa teresa de ávila sé mi inspiración mi ejemplo y mi guía que puede imitar tu entrega y tu fe sé que esto es mucho para mí pero contigo podré sortear lo que me aleja del trono divino dame fortaleza para seguir tu ejemplo de servir a cristo con la perfección que tú lo hiciste a pesar de todos mis defectos y vulnerabilidades que con tu auxilio pueda superar las dificultades de esta vida y merecer el descanso sin fin en el paraíso santa teresa que ha sido llamada por tu gran devoción esposa de tu señor crucificado que ardiste con llamas vivas con un amor tan intenso hacia dios y ahora a su lado iluminas con tu brillo dorado a todos los hombres y mujeres que esperamos ansiosamente servir al padre nos iluminas con una llama resplandeciente desde el reino de los cielos desde allí obtén para mí también te lo ruego un destello de ese mismo fuego ardiente que me ayude a olvidar el mundo las cosas terrenales y que me pueda olvidar de mí mismo para poder elevar mi alma al santísimo santa teresa de ávila concédeme que todos mis pensamientos deseos y afectos sean dirigidos siempre a ser la voluntad de dios la bondad suprema aún estando en gozo o en dolor en dicha o en tristeza en esperanza o desaliento porque sólo dios es digno de ser amado y obedecido como tú lo has hecho ayúdame a interiorizar tus enseñanzas y poder llevarlas a la práctica nos enseñaste sobre el silencio y la importancia que éste tiene en este mismo camino cristiano al ser la única manera de escuchar a jesús por lo que te pido santa amada que me resguardes en tu alcoba y tapes mis oídos de los ruidos y palabrerías mundanas para que pueda sólo sentir los susurros de cristo hoy elevo a dios la más preciada y bella oración que tú nos enseñaste que en sus palabras encierran tu misma vida de entrega fe y esperanza hoy la entrego como ofrenda y alabanza a nuestro padre pidiendo de santa mía que entre en lo más profundo de mi ser y para que pueda sentir viva cada letra en mi corazón nada te turbe nada te espante todo se pasa dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a dios tiene nada le falta sólo dios basta nada eleva el pensamiento al cielo sube por nada te acongojes nada te turbe a jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga nada te espante es la gloria del mundo es la gloria vana nada tiene de estable todo se pasa aspira a lo celeste que siempre dura fiel y rico en promesas dios no se muda ama la cual merece bondad inmensa pero no hay amor fino sin la paciencia confianza y fe viva mantenga el alma que quien cree y espera todo lo alcanza del infierno acosado aunque se viere burlará sus furores quien a dios tiene véngale desamparos cruces desgracias siendo dios su tesoro nada le falta y pues vienes del mundo y dichas vanas aunque todo lo pierda solo dios basta oh amada teresa de ávila que bellas y tan profundas palabras nos has regalado ayúdame a que pueda interiorizar tus enseñanzas y tu ejemplo de completo e incondicional amor haz que pueda decir esta oración día y noche para que todo mi ser se impregne de los más elevados sentimientos hacia dios santa teresa santa teresa ruega por mí y por los seres que amo para que nada nos separe del camino de la verdad que nuestros días estén bendecidos con los milagros del cielo que la providencia divina nos otorgue el pan que alimenta a nuestros cuerpos y nuestros corazones ruega por nosotros santa teresa para que en este hogar la abundancia, la salud, el éxito, la prosperidad y principalmente el amor a dios sean los que reinen hoy te levo esta súplica para que puedas concederme silencio, paciencia, entrega y fe que seas mi ejemplo y guía para alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo para finalizar esta plegaria queremos compartir unas palabras que nos dejó escrita santa teresa los invitamos a cerrar sus ojos y sentir su corazón vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puso en él este letrero que muero porque no muero santa teresa de ávila si esta milagrosa oración te ha ayudado por favor regálame un me gusta y compártela con aquellas personas necesitadas de un milagro también puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que puedas disfrutar de todas las oraciones de días de sanación muchas gracias y que dios los bendiga